La presencia de todos ustedes, a pesar de esta noche tan fea que estamos teniendo, agradezco la presencia también de los medios que están cubriendo este evento. El Club de Leones en esta oportunidad ha decidido regalarle una bandera de flameo a todas las instituciones educativas de la comunidad, incluyendo también el Cuerpo de Homero Voluntarios y la Policía. Así que bueno, estas que están acá, de muestra, son las banderas que se van a entregar. Ya que llega el 20 de junio el Día de la Bandera, por ahí hay un colegio, tienen que renovarla y está bueno tener una. Si a ustedes les parece voy a ir llamando entonces a cada representante de la institución y van pasando y yo se las voy a entregar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!